Por aquel entonces vivíamos en una casa a pocas cuartas del mercado, lugar de encuentro de fonámbulos, mercaderes, prostitutas y gentes honradas de toda la haya y condición. Meses después, iba a desempeñar un papel importante en mi vida. ¡Cuídate, papatito, que así no llegas a viejo! ¿Me puedes ayudar en la corrección de textos? Hay algunos cronistas que no saben escribir bien ni su nombre. ¿Quieres conocerlos? ¿Usted cree que podría, don Campos? ¡Claro que sí, muchacho! La poesía es esencialmente bucónica. La prosa, citadina. Lima, por ejemplo, es prosaica y gárdula hasta las cachas. ¡Falso! Al de Lomar, el conde de Lemos. La muerte de mi padre significó para nosotros el final de una época. Besaba sobre la casa un silencio de piedra, como si de pronto hubiera desaparecido un ser muy querido y próximo, cuyo rostro tratábamos de imaginar mi hermano y yo. ¿Cómo sería, alto, erguido, aquel jinete que utilizaba los mejores caballos de Sayan? Comprendí entonces que el esperado ausente no llegaría jamás y que alguien debería ocupar su lugar. Bienvenido al periódico, muchacho. Salud. Disculpe, don Campos, pero yo no bebo. ¿Quieres ser periodista y no beber? Estás loco, muchacho. Todos los periodistas chupan como elefantes y se meten en narguile hasta las orejas. Serías el primer periodista abstemio que conozco. ¡Anímate! ¡No muerde! Es cerca de la medianoche. ¿Dónde has estado? Estuve con Valdelomar, con Yerobi, con Bor. Lima, por ejemplo, es prosaica y gárdula hasta las cachas. ¡Falso! Valdelomar, es la opinión imprudida. ¡El conde de Lemos! La aparición del cometa Halley provocó una ola de terror supersticioso en la gente. Una noche de especial agitación en las calles Acudí a un oficio religioso en el convento de San Francisco Sabía que don Nicolás de Pírola Se encontraba allí acogido al asilo de Dios No supe entonces si fui al templo Contagiado por la ola de pánico que se abatió sobre Lima O con la secreta esperanza de conocer al viejo caudillo en persona Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Lo vi allí Majestuoso Lejano Me apareció entonces la viva encarnación del coraje cívico Pírola Hemos decidido tu cambio de colocación A partir de mañana Trabajarás en la mesa de redacción como adscrito Con todos los periodistas ¿Entendido? Gracias don Alberto Muy bien